SeaWorld Parks and Entertainment en Orlando, Florida, es líder en parques temáticos con su amplia oferta de experiencias interactivas y educativas que animan la imaginación combinando la naturaleza. Dentro de los 11 parques de este complejo se encuentra Acuática. Es un sitio único en su tipo que provoca la adrenalina, acercarse a diferentes especies animales, relajarse en las playas de arena blanca, pero principalmente disfrutar del agua y todas las sensaciones que ésta genera. El Hoover Run provoca la experiencia de la ingravidez ante el desplazamiento y peso del agua. Junto con esta atracción es posible apreciar las Cataratas Breakaway de Ihoo, la torre de pendientes múltiples más empinada de su tipo en Orlando. Los tornados de Tassie es uno de los paseos más raros que provoca confrontar cualquier miedo. Llegar hasta este punto es parte de la carrera, desde Loggerhead Lane Lazy River. Una vez que se logra la cima, un cuenco donde se puede experimentar velocidad máxima y el descontrol provocado por el agua. Emociones más grandes acompañadas de un ambiente natural y mucha agua es lo que ofrece Acuática. Con información de Mariana Aviles a imágenes de Isabel Vargas. Notimex.